¡Suscríbete al canal! Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante No me permitas que cante, porque te alejo maldita Y en cada palabra escrita más fortalezco mi aguante No me importa que elegante te vistas para atraerte Pueden hacer que no tenerte, te produzca siempre enfado En tu espejo desdichado, lo juro, no vas a verme En tu espejo desdichado, lo juro, no vas a verme Lo juro, no vas a verme, hoy por lo menos lo juro No entraré hoy en ese oscuro cajón con mi cuerpo inerme No es que ya vas a vencerme, aunque no quiera calaca Me clavarás esa estaca que se le clava al vampiro Pero en la pata no estiro, mejor retírate flaca Pero en la pata no estiro, mejor retírate flaca Ay, calavera catrina, en tu sombrero adornado Se nota que estoy marcado y hasta el cuero se me enchina Es decir, ya pido espina, en tu acechanza constante De tu decisión tajante, de tu poder infernal Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante Gracias, buenas tardes